La parroquia Tarqui celebra alborosada a los 60 años de fundación. Ha desarrollado varias actividades desde la semana anterior. Fue el pregón de fiestas, tuvimos también lo que es la elección de la reina. Decirle que la reina de nuestra parroquia es Andreita Villasís, se encuentra aquí presente también. Igual hemos continuado el día de ayer jueves, encuentros deportivos, encuentros de integración con las parroquias del interior. Se ha hecho unos encuentros deportivos, lo que era Sarayaco, Tableta de Madre Tierra, Parroquia El Triunfo. También se hizo el boli de ganchadores, que hoy también está por hacerse ya la final de este cuadrangular de ganchadores. Gómez felicitó y agradeció a todos quienes participan de esta celebración. Estoy felicitar y agradecer a toda la gente de mi parroquia el apoyo brindado acá, la congestión de la gente que nos visita. Decirles a estos compañeros campesinos que han venido a exponer sus productos, felicitarles. Vemos que es un éxito esta feria acá en nuestro parroquia el día de hoy. Agradecer también a todas las autoridades que han dado ese apoyo. Esta noche se desarrollará el Festival de la Canción Nacional, La Caña de Oro Tarki 2015. Los tres primeros lugares tendrán premios. Esta noche tenemos lo que es el Festival de la Canción Nacional. Tenemos, bueno, hasta el mediodía estaban como 10 participantes que estaban. Esperemos que haya más participantes. Tenemos, como le digo, algo muy indispensable para nosotros. El Festival de la Caña de Oro, con excelentes premios. Gracias también el aporte al señor prefecto que nos está apoyando con los premios. En primer lugar tenemos 500 dólares, en segundo lugar 300 y en tercero 200 dólares, que es muy motivante para que venga la gente, participe. Y el plato fuerte, como decimos esta noche, es Máximo Escaleras. Este sábado 28 se efectuará el desfile y la sesión solemne. Vamos a extendernos hasta el día mañana 28. Estaremos con el desfile, tendremos la sesión solemne, integración con las autoridades y igual por la tarde estaremos haciendo la clausura de la feria y por la noche lo que es un espectáculo de juegos artificiales. Tendremos también las verbenas con una orquesta Tropical Band. Demás artistas que estarán y también un artista de renombre que es como es Margarita Lugue que estará acá. Y así estaremos festejando y celebrando nuestros 60 años de parroquialización aquí en Italia. Para las festividades se ha invertido un valor de 20 mil dólares. El Consejo Provincial, de acuerdo a la ordenanza que existe, tenemos 10 mil dólares que ha sido el aporte en gestión y coordinación con ellos que se han hecho todos los eventos, programas del municipio de Pastaza. Son 5 mil dólares y como el GAT Parroquial hemos puesto nosotros 5 mil dólares. Y nos enorgullece bastante haber hecho estas festividades y creo que estamos demostrando que TARQ tiene poder acá en producción y eso nos motiva, nos motiva para seguir adelante. En el acto solemne, el Consejo firmará un convenio para la entrega de un vehículo y al municipio los estudios del agua potable. El prefecto nos ha contado que el día de mañana estará firmando un convenio de la entrega de un vehículo para nuestra institución, lo cual es muy indispensable, que al momento no contamos con ello. Bueno, con el señor alcalde, esperemos que nos ha dicho que tiene muchas sorpresas. Tenemos lo que es los estudios del agua, que está ya por terminarse por parte del municipio. Tenemos también el compromiso del señor alcalde que se está haciendo el estudio para la remodelación del parque. Para Zona Visión en Noticias, reportó Mario Chico.